Saludos, soy Pablo de Podcasts Subtitulados y en mi primer mes monetizando gané más de $1,800, solamente dedicando 3 horas por día y haciendo lo que me dijeron estos tipos. Dale, checa el primer link en la descripción. Hola amigos, en este video subtitulado, Gianna Dior responderá algunas preguntas. Desfruta el video. Si te gustó el video, deja un comentario en la descripción, no te preocupes, no te preocupes de lo que está pasando dentro de la industria, no te preocupes de tu propia carrera. Si te gustó el video, deja un comentario y suscríbete al canal para no perderte nada del contenido.